Allá en la flor de Venezuela se firmó algo trascendental, que es llevar el tamunangue, precisamente el tamunangue. Aquí está, mira, aquí lo tengo. Llevar el tamunangue y los zones de negro y lograr que el UNESCO declare más temprano que tarde el tamunangue venezolano como patrimonio cultural de la humanidad entera. Y para despedir este programa, vamos a despedirlo con el golpe del Estado Lara, del occidente del país. ¡Adelante, tamunangue! ¡Negro! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vale! ¡Le ponen! ¡Al baile! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Guire! ¡Le ponen chicos! ¡Qué cosa tan bonita! Vente, Silita. Más bello, imposible. Imposible. Más bello. En ritmo, tambor, música, canto, inspiración y baile. Imposible. ¿Qué me trae esto ahí? Falta un micrófono aquí para mi compadre. El micrófono, aquí viene corriendo el micrófono, va llegando el micrófono. Se lanza el micrófono. ¡Quieto el micrófono! Edesio, ¿de dónde eres tú, Edesio? Yo soy de la montaña más alta del estado de Laragüe, yo soy de Sanare. De Sanare. Soy un pequeño productor de café que de verdad ha defendido esta cultura como lo hicieron nuestros ancestros. ¿Y aprendiste a bailar cuándo? De tres años. ¿A los tres años? De la mano de mi abuela. Le pone, le pone. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 77 años. Voy a cumplir ahorita el lunes. ¿El lunes? Dentro de ocho días. Tenemos que celebrar el 8 de abril. El 8 de abril, sí. Yo nací en el gobierno de Rómulo Gallego. Rómulo Gallego, el gran Rómulo Gallego. El gran Rómulo Gallego. Y de allí vengo con esta resistencia como tenían nuestros ancestros, defendiendo esto, como nuestros indígenas que se lo llevaron del tocuyo para las montañas y de allá pues lo traemos nosotros nuevamente a la capital. Y defendemos esto. Yo de verdad, si usted me lo permite, yo le voy a decir algo. Allí se crió la red de patrimonio. Que estamos defendiendo nuestra cultura. Porque si nosotros no defendemos esto, ¿quién más nos lo va a defender? ¿Quién va a hacerlo? Así es. ¿Quién más lo va a hacer? No hay que defenderlo nosotros. ¿Qué trae esto ahí? Este es un gran regalo que le mandaron de allá del Estado Lara. El Estado Lara es un Estado bastante guerrero, bastante resistente y nosotros hicimos por allá las cumbres para llevar adelante el patrimonio inmaterial de la humanidad. Hermoso, mira. Un garrote. Construido por manos artesanales de nuestro Estado Lara. Aquí dice Lara. Y más acá dice con maduro más. Con maduro más. Con la cultura. Vamos a tomarnos una foto pues. Para el Instagram. Una buena sonrisa. Que viva el tamunangue. Que viva la cultura nacional. Y que viva la vida. Gracias. Pues nos vemos en con maduro más. Gracias. Gracias. Gracias.